Como tenés que estar mirando. ¿Sabés qué? No, pero espera, no tengas miedo. Soy muy miedoso. No. Él es muy jagón, sí. Vamos a tener miedo a él. A vos jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Pero no, pero, viste, a ver qué me sale. ¿Qué sumamos? ¿Cómo lo sumamos? ¿Tu día, Ro? 30, 30. 30, lo van a hacer rápido. Cada uno en casa van corriendo, agarran la hoja de la factura de gas, luego que no la queremos ver más. Bueno, ahí lo vas a poner. 30. 30. Del 11, del mes 11. Del 11, sí. De 1972. 1972. Bueno, yo les voy a enseñar una data súper importante. Me gustaría que alguien, tipo, necesito un secretario. Karina y Avicol. Karina y Avicol, que le encanta, le encanta. Anda, Kari. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? 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 Esa que decía, ¿te habrá separado? Yo, claro. ¿Me puedo dejar el gordito, mamita? ¿No lo puedo dejar? ¿Quién cocina en casa? Tomando el negocio. Mucho gasto, mucho gasto. Eso lo dejaré. A ver. Nos conviene todo junto. Vamos, entonces, es el número de Rodrigo. Bueno, lo vamos a hacer muy fácil. Los números. Yo voy a dar un referente para que vos tengas rápido. Igual pueden ir a Instagram de Piti rápido. Lo pueden tener también después a la tarde que dijo la Piti, que hablo muy rápido. Pero te voy a dar un referente, muy rápido, de cada número, para que vos nunca en tu vida te olvides el número que representa, ¿ok? Ok. O sea, es que el número uno es uno. Y el trabajo más importante es la integración con los otros. Siempre las personas número uno tienen este tema que es como son líderes, pero tienen como esta cosa que se quedan muy solos. Si el destino dice, che, si vas a venir a esta vida y vas a ser líder y vas a volver a empezar siempre, intégrate. Más te integrás, más se van a abrir los años. ¿Puedes dar un ejemplo de un famoso que sea ese número uno? Ahora vamos a hacer los de los famosos porque tengo data caliente que después, gracias a Dios, te ha archivado, mamita. El dos. El dos son las parejas que vinieron a vivir de a dos. Entonces tienen con mucha dualidad, mucha sensibilidad. Son los perfumados, los que dejan todo divino. El tres son los comunicadores. Yo soy tres. Son las personas. Susana Jiménez, Florencia Peña, Ricardo Darín, Tinelli. Son las personas que son populares, exactamente, pero las cosas les cuestan muchísimo. Pregunta, profe, esos números que estás dando es lo que nos va a dar esa cuenta. Son números de destino, claro. ¿Por qué no sacamos primeras y cada uno ya sabe? ¿Por qué saben cómo hay una ansiedad? Una técnica que no te vas a olvidar nunca más. ¿Cuatro? Los cuatro. ¿Cuántas cuantas tiene esta mesa? Cuatro. La estabilidad. La base sólida, son los prolijitos, los que nunca le faltan trabajo. Las personas muy estructuradas, las que vinieron de esta vida a romper estructuras. Ponete otro saco, tan prolijito. Los cinco son los cambiantes, los que nunca viven en el lugar donde nacen. Se van a vivir a otro país, vienen a la consulta y me dicen, mi hijo se quiere ir a otro país. Vos sos cinco. Seguro que eres cinco. Libres. Esos maridos que no te podés poner de novia con un cinco. Nunca de novia con un cinco. Seis. Seis. Los seis son los familiares. Esos son ideales para casarse. Chicas, chicos, corriendo con los seis. Vayares es seis. O sea que cuando conozco a alguien, lo primero que hago es preguntar de los números, lo único que tenés que saber es que te casas con la hermana, la cuñada, la suegra, la tía. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? El seis. Yo ya lo sé todo. El cinco libre. El siete. El número definitivo. El siete. Los místicos. Siete días de la semana, siete notas musicales. Mucho a la cabeza. ¿Sabés qué? Tienen un misterio. ¿Ah, sí? Todos creen en ellos menos ellos. Pues son tan inteligentes, les cuesta poner todo ahí. Siete que cuidan. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Los transformadores. El infinito. Pueden pasar 20 años de una manera y un día les cambia la suerte. Son personas muy motivadoras. Los nueve. Son las almas viejitas. Vivieron muchas vidas. Para mi gusto, yo que creo en todas estas cosas raras, no vuelven a reencarnar. Son su última vida. Y el destino, ¿qué les dice? Che, no dejes cosas pendientes para esta vida. No, lo ven en todo acá. Igual son los mejores amigos, porque eso saben todo. Vos te pones a tomar un mate con ellos y te dicen, che, no te va a pasar tal cosa. Y el once, que es el número maestro, que todos sabemos la palabra once. ¿El diez no va? No, el diez no va. Es el uno. Ok. Y el número once, que es un número maestro. Acuérdense que la palabra coronavirus tiene once letras. Ay, qué desgracias. Quiero decir todo rápido. Los mineros fueron treinta y tres, que es múltiplo de once. Son números místicos. Son personas que pueden casarse dos veces, que tienen dos vidas en una vida. Maradona tenía un once. ¿Con fin? Claro. Y tienen dos vidas. Entonces te dice, tenés que aprender a vivir con las dos vidas. Ok. Entonces, ustedes pueden leer los números de muchas maneras. Yo te voy a enseñar las dos formas, como lo sé hacer yo, para que vos lo puedas hacer en casa.